¡Suscríbete al canal! El Señor derrama sobre las naciones su espíritu, he aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Carlos Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Isaías capítulo 43 Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 en adelante Aunque queremos llegar a un versículo acá Dice aquí Dios tuyo va, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Zeba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Yo te amé, yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra Todos los llamados de mi nombre Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacata al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos Congréguense aún a todas las naciones Júntense todos los pueblos ¿Quién de ellos hay que nos den nuevas de esto y que nos haga oír las primeras cosas? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es Vosotros sois mis testigos, dice Jehová y mis siervos que yo escogí Para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve Yo anuncié y salvé e hice oír Y no hubo entre vosotros Dios ajeno Vosotros pues sois mi testigo, dice Jehová Que yo soy Dios Que testificamos Que Él es Dios Ustedes pueden ver en estos versículos El propósito de Dios con su pueblo Diga conmigo propósito Dios cuando salvó No solamente salvó para alegrarnos Y para alegrarnos de la maldición Nos salvó para un propósito Tristemente la mayoría de los cristianos no buscan ese propósito Simplemente se deleitan en decirme salvó Saltan, cantan, brincan, patalean Se gozan de lo que Dios hace Pero no viven para el propósito Pero en estos días en el mundo entero En la iglesia, Dios está despertando a su pueblo Está trayendo la palabra de la restauración Está trayendo a su pueblo, a su corazón Está trayendo a su pueblo A donde debe estar el pueblo En el propósito de Dios Todas las cosas están siendo restauradas Y Dios está abriendo nuestros ojos Para entender que fuimos salvados para un propósito Todos nosotros Propósito de que Dios el todo Propósito de que llevemos la imagen del Hijo Pero el propósito de que Él nos salvó a nosotros En este mundo para un propósito Valga la redundancia Esto yo lo llamo el propósito del propósito El propósito del propósito Es que hay un propósito Y el propósito es que Dios nos salvó Como dice ahí Mírenlo, ahí dice el propósito Versículo 7 Todos los llamados de mi nombre Para gloria mía Los he creado Los formé Y los hice Para gloria que Para gloria mía los hice Diga yo soy gloria de Dios Dígala, mire si dígala hermano Tú fuiste salvado para la gloria de Dios Amén Amén Aquí dice Yo soy tu formador Yo soy tu redentor Yo te compré Yo te hice mío porque te redimí Le está hablando a Israel de la redención Le está diciendo Yo di naciones por ti A Etiopía y a Seba Se la di a Ciro como recompensa Porque dio el decreto Para salvarte una vez más Ahora no de Egipto Sino de Babilonia De eso está hablando en el contexto Entonces le está diciendo Tú eres de alta estima para mí Porque yo pagué un precio por ti Y yo cuando pago un precio Y compro algo Porque tiene valor para mí Amén Tú tienes un valor que tú no tenías Es el valor de que Dios te amó Antes de que tú existieras Y Él te amaba El amor de Dios te da valor Pero después vino Dios Y pagó un precio Y ahora tienes más valor El valor de que Dios te creó Y el valor de que Dios te redimió Ese es el valor Eso es lo que tú vales Amén Eso es tu valor En los años 40 Por ahí un químico Se le ocurrió Desintegrar al hombre En los elementos orgánicos Y en ese tiempo En los 40 Comenzó a darle precio Y dijo bueno tenemos tanto de oxígeno Tanto de hidrógeno Tanto de magnesio Tanto de hierro Y comenzó a ver la cantidad De esos elementos orgánicos Que nosotros teníamos Y luego le puso un precio De acuerdo al tiempo de los 40 Y creo que sumó Que el valor nuestro Era unos 6.50 Por acá Es de 7 dólares Puede ser que ahora Con la inflación Sean 15 o 20 dólares Que usted vale Químicamente hablando Póngale que usted valga 20 dólares Ahora Pero eso no es lo que usted vale En Cristo Jesús Usted se puede morir ahora Ir al cementerio Pobre ese polvo Pero usted sigue siendo De alta estima Delante de Dios Amén El apóstol decía Que nuestro valor No está en este tabernáculo Que se envejece Y que reconocemos Que no importa Las cirugías plásticas Ni lo cosmético Ni todo lo que hacemos Para mantener esto bonito Tarde o temprano Se va a plegar Se va a envejecer Y va para el hoyo Y su valor es relativo Y es temporal Pero tenemos un tabernáculo Que Dios nos dio Que es el hombre espiritual Que en vez de envejecer Se renueva cada día Y ese Ahí tengo yo mi valor Aleluya Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Diga conmigo Gloria a Dios Pero yo bendigo a Dios Y a su gloria En este día Porque Dios Mostró su clemencia Y su misericordia Para mí Salvándome Salvándome De las garras del diablo Y salvándome De las tinieblas Libertándome Y quitando Mi inutilidad Para hacerme útil Y quitando Mi vanidad Para darme el valor Glorioso Que ahora tengo En Cristo Jesús Y de muerto Ahora soy vivo Y bien vivo En Cristo Jesús Y de lejos Ahora estoy cerca Y bien cerca De Jesús Y de Dios En Cristo Jesús Y Él ha dado valor A mi vida Pero más que valor Le dio un propósito A mi vida Mi vida no tenía propósito El ciclo mío Existencial Era el mismo ciclo Que tienen los animales Nacen Crecen Se reproducen Y mueren Nacen Crecen Se reproducen Y mueren Y todavía Los animales Doctores en biología Dicen que yo soy Un animal Y yo no se lo voy A discutir Quizás nací Como un animal Crezco Como un animal Físicamente Funciono Como un animal Pero tengo La mente De Cristo Amén Solamente Que los animales Nacen Crecen Se reproducen Y mueren Y si usted Analiza un animal El animal Vive para comer Y vive para eso Miren los animales Estudianlo para que vean Ellos solamente Vienen para comer Usted va por Por un sembrado Yo estaba en Puerto Rico Y pasaba Mi esposa Mira las vacas Es el día entero Comiendo Comiendo Rumian para adentro Y comiendo Y para adentro Y vienen para comer Los pájaros Iban volando Y buscando comidita Por ahí Y vienen para comer Porque Y se reproducen Porque es un mandamiento Que Dios Que Dios Que Dios le dio Pero eso Su vida Se mueren Y se acabó Todo Pero yo no Digo yo era así Antes como un animal Pero hace 30 años Que cuando Cristo Me salvó Debido a que Dios Todo lo que hace Lo hace con un propósito Ahora yo tengo propósito Y la felicidad De la salvación Óiganlo bien La felicidad De la salvación Después de conocer Conocer a Dios Es vivir para el propósito Jesús dijo Este es la vida eterna Que te conozcan a ti El solo Dios verdadero El sabor de la vida eterna El gusto de la vida eterna La felicidad La dicha de la vida eterna Es conocer a Dios Eso en cuanto a Dios En cuanto aquí Lo más importante Es vivir para el propósito Por eso es que tan triste Cuando estoy con un cristiano Que se pasa En un ciclo espiritual Repetido Me levanto Oro Hasta ayuno Hasta vengo a la iglesia Canto Salto Diezmo Me siento Escucho Y ahí se quedó todo Cuando Cristo venga Me voy para el cielo Pero donde está el propósito El cristiano Sabio Dice Ya yo tengo 15 años Con el Señor ¿Dónde está el propósito? Yo no voy a pasar Por este mundo Y simplemente Voy a vivir La vida cristiana Tristemente El énfasis De la predicación Hoy es Tengamos cultos gloriosos Oramos Para que haya Avivamiento Para que haya unción Haya poder Y nada más Y yo te digo Eso siempre ha existido Y siempre va a existir Pero Dios quiere Que tú vivas Para el propósito Y el propósito es A los llamados De mi nombre Para mi gloria Los he creado Entonces Dios Me salvó Para su gloria Y si me salvó Para su gloria Yo voy a vivir Para honrar Su gloria Ahí dice lo siguiente Ahí está hablando En contra de la idolatría En ese capítulo Y está hablando De Babilonia Y de sacar El pueblo de Babilonia Y que yo te formé Y te saqué Y yo le di asilo Tres naciones Como porque Dios le creó Para sacarte De Babilonia En otros capítulos Más adelante Habla de eso Tú eres de alta estima Yo te compré Mío eres tú Por eso te voy a cuidar Cuando pase por las aguas Te voy a cuidar Cuando pase por los ríos Es cierto que Dios Te cuida porque te ama Sí es cierto Pero te cuida Porque eres de gran valor Para Él De gran valor Porque tiene un propósito Para su gloria Contigo Tuya Por eso Si el médico Te ha dicho a ti Que tienes una enfermedad Incurable Y que te vas a morir En seis meses Dile al médico Yo respeto Su conocimiento médico Pero a mí La palabra me dice Que yo nací Para un propósito Y mientras Ese propósito Este pendiente Yo soy inmortal Porque ahí dice Que si yo Que si yo cago En las aguas No me voy a ahogar Que si cago En el fuego No me voy a quemar Porque hay alguien Que cuida de mí Hasta que el propósito Se cumpla Cuando el propósito Se cumple Entonces Usted tiene que hacer Como hizo Yeshua Y a Mashiach En la cruz Cuando le quedaba El último grano De energía Miró hacia arriba Y dijo He acabado La obra Que me diste Que hiciese Ahora Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu En otras palabras Ya hice Lo que tenía Que hacer Ahora Encomiendo mi alma Al buen creador Así dijo El apóstol También Cuando se despedía De Timoteo Le decía Yo te encarezco Delante de Dios Que de juzgar A los vivos Y a los muertos En su manifestación En su reino Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Exhorta Reprende Con toda paciencia Y doctrina Te profetizo Que vendrán Falsos maestros Que se van a envolver En las fábulas Y van a llevar A muchas ovejas Tras sí Pero tú Hombre de Dios O predica Tiempo Y afuera de tiempo Timoteo El tiempo de mi partida Está cercano Yo me voy Como apóstol Pero tú eres La lumbrera Que continúa Tú vas a llevar La antorcha apostólica Hasta la próxima generación Así como yo he vivido Así yo quiero Que tú vivas Delante de muchos testigos Guarda el depósito De la fe Vive para el propósito Timoteo Dios te ha formado Para que tú me sustituyas Ahora te digo Que el tiempo De mi partida Está cercano Pero con honra Digo He acabado La batalla He acabado La carrera He guardado La fe Ya terminé Ya terminé La obra Ya viví Para el propósito Ya me puedo ir Con el Señor Pero que triste Es cuando usted llega Al hecho de muerte Y mira atrás Y ha vivido Para usted Ha trabajado Se ha graduado Ha conquistado Ha sido bendecido Como le ha pasado A Israel Israel se aferró Al pacto De lo natural Y son un pueblo Bendecido La gente más rica De la tierra Testimonio De la fidelidad De Dios Pero no ha cumplido El propósito Que hago Con tenerlo todo Y decir Dios me ha bendecido Dios me ha bendecido Pero yo no he Bendecido Su gloria Me he engordado Con lo mejor De sus promesas Me he aprovechado De la fidelidad De su pacto Pero no he vivido Para el propósito Los que yo llamé Los preservo Los cuido Porque son los llamados De mi gloria Para mi gloria Los salvé Por eso los cuido Cuando están en el agua Los cuido Cuando están en el fuego Los preservo Para mi Porque los tengo Para un propósito Y ahí dice Que el propósito Es que un día Dios va a tomar A los psíquicos A los brujos A los paganos Y le va a decir Congréguense Dice el versículo 9 Congréguense ahí Justifíquense Digan lo que es verdad Diga cual Dios De la India O cual Dios De los musulmanes O cual Dios De la brujo Y de la magia De la negra De la santería Ha hecho lo que ha hecho Adonai El Dios de Israel Y dice ahí Que después El versículo Dios dice Ustedes son Mi testigo Dice que Jehová Y mis siervos Que yo escogí Para que me conozcáis Y entendáis Y todo el mundo Sepa que yo soy Dios Y le va a decir A los paganos Congréguense ahí Que yo voy a Congregar aquí A mis testigos A los que yo Redimí y cuido Para mi gloria Y le va a decir Ahora yo me echo A un lado Y le digo a mis testigos Testifiquenle a ellos ¿Quién es Dios? Amén Y yo me levanto En el día de hoy Como contemporáneo De ustedes Ya que el apóstol Pablo No existe Timoteo ya se fue Y los hombres De la primera generación Desaparecieron Y este bendito Evangelio Ha sido preservado Por la misericordia De Dios Fue Este evangelio Fue conquistado Con sangre Y con sangre De los mártires El testimonio De hombres Que le creyeron A Dios Que vivieron Para su propósito Que murieron Y fueron la jefe Y la basura Del mundo Que fueron llevados A las cárceles Le quitaron Las propiedades De los cuales El mundo No es digno Dice la palabra Porque vivieron Para Dios Por ellos Por ellos Tú y yo Estamos con una Biblia en la mano Alabando Y bendiciendo A Dios Ellos vivieron Para el testimonio De Jesucristo Y dieron sus vidas Hasta la muerte Yo te puedo contar Acerca de esos hombres Muy pocos Odiados Murmurados Calumniados Porque obedecieron A Dios Y vivieron Para su gloria Hoy tenemos Biblia Y el evangelio Preservado Y publicado En las naciones Y Pablo dice De eso me gozo Y de eso me glorio Ahora hemos llegado Al siglo XX Hemos llegado Al siglo XX La brujería Se ha multiplicado Como nunca Los brujos Tienen ID Y carnet Y tienen Corporaciones Y extensión De impuestos En este país Los brujos Pueden hacer Lo que quieran En esta nación Y los presidentes En vez de buscar A los cristianos Buscan a los psíquicos Para que le digan Que dicen las estrellas Los musulmanes Están creciendo Tremendamente En los países occidentales Los intelectuales Están yendo En poder Los budistas Porque le están Hablando de una filosofía Y le están mostrando Muchas cosas Que son muy atractivas Mientras tanto El mundo occidental Cree cada día Menos en el cristianismo Que está pasando Que está pasando Porque se está Perdiendo el propósito No se está pasando Lo mismo Que a Israel Israel Decía Somos los hijos De Abraham Somos la gente Más rica del mundo Porque Jehová Nos cuida Vela por nosotros Y es fiel Ahora Lo mismo La moda Es un privilegio Ser un ministro De Dios Miren como se sientan Ustedes Escucharme a mi Que lindo Estar aquí el domingo Predicando Que lo vean Que honra Que lo amen A uno Y lo respeten Que honra La unción La gente viene Y ve la unción De Dios Ve la unción De Dios En nosotros Yo quiero que tu Vayas conmigo Al libro de Levítico Levítico Capítulo 10 Este capítulo Habla del pecado De los hijos De Aarón Nadat y Abiu Pero yo no me voy A concentrar En eso Voy a concentrar En un versículo Que hay aquí Levítico Capítulo 10 Dice Nadat y Abiu Versículo 1 Hijo de Aarón Tomaron cada uno Su incensario Y pusieron en ellos Fuego Sobre el cual Pusieron incienso Ofrecieron delante De Jehová Fuego extraño Que el nunca Les mandó Levítico 10 Ahora versículo 10 1 Ahora el 2 Salió fuego De delante De Jehová Y los quemó Y murieron Delante de Jehová Ahora dice el 3 Entonces Dijo Moisés Aarón Esto es Lo que habló Jehová Diciendo En los que a mí Se acercan Me santificaré Y en presencia De todo el pueblo Seré glorificado Y Aarón Que el papá De los muchachos Se cayó Y Dios le dijo No me haga duelo De estos sinvergüenzas Que no se merecen Ni siquiera el duelo Este versículo Traspasa mi corazón Porque desde que Dios Me llamó A los 16 años Me ha hecho entender Que mi honra Mi honra Es glorificar a Dios Dios me dio el ministerio No para que yo lo use Como una plataforma Para dar a conocer Mi nombre En las naciones Dios no me dio el ministerio A mí para que yo Me esté exhibiendo Delante de los demás Para que yo Ten cámara de televisión Ese oído por la radio Me haga famoso Todo el mundo me aplaude Escriba libro Me soliciten Aquí dice Miren lo que dice Aquí aquí está El propósito Ministros de Dios Que están aquí Oigan el propósito Del ministerio Dice aquí En los que a mí Se acercan Me santificaré El trabajo mayor De un ministro Es santificar El nombre de Dios Delante de los demás A través de los que se acercan A mí Me santificaré Y delante de todo el pueblo Esos ministros Me glorificarán Y debido a que Todos nos lo han hecho Que se mueran Porque es mejor La muerte Es mejor La muerte Que vivir En un ministerio Que no cumple El propósito De añadir gloria Al nombre de Dios Quiera Jehová El Dios del cielo Tener misericordia De nosotros Y permitirnos Que nuestra vida De una u otra manera Contribuya Que los hombres Amen Y teman Al Dios de Israel Porque aquí dice Aquí dicen La palabra A través de los que Se acercan A mí Y entran Al santuario Y encienden Las velas Del candelero Y encienden Y ponen El pan Cada semana Cuando predican Delante de mi pueblo Ponen el pan nuevo Y mecen El incensario Para que sube El incienso De la intercesión Intercediéndome Por mi pueblo Los que ministran Para mí Son los llamados A santificar Mi nombre Pero digo esto Con tristeza Hay muchos Que han tomado El ministerio Como un medio Para enriquecerse Y en nombre De una invención De una teología Llamada De prosperidad Y con la mente Con la cultura Americana Han tomado El dinero De las ofrendas De Jehová Y han hecho Como los hijos De Elí Han tomado Su mejor parte Y han perdido La honra Que dice La palabra El sueldo El sueldo De un ministro Es Jehová Yo soy tu herencia Le dijo Dios A los levitas A las demás tribus Le di herencia Pero a ti No te di herencia Para que Yo soy El que te voy A sostener Yo Abasip Amán Así le dijo Dios A Elí Cuando lo rechazó A él A su casa Le dijo Yo te he dado Los diezmos De Israel Yo te he dado Las ofrendas De mi pueblo Yo te he hecho Príncipe Con tu descendencia En el sacerdocio Para siempre Y en vez De ahorrarme Amás Te matas Tus hijos Que a mí Por eso te quito El ministerio Y la hora Y va a llegar La hora Que ninguno De tus hijos Va a llegar A la vejez Y andarán Por ahí Mendigando Ministerio Diciendo Por favor Rénteme En algún oficio Del ministerio Porque yo honro A los que me honro A los que me honran Y tenderé por poco A los que me tienen Por poco Yo Jehová Tenemos Una oportunidad A los ministros Y es santificar A Dios Delante De todo El pueblo Ese es mi propósito Ese es mi propósito Yo amo la vida Porque la estoy viviendo En Dios La amo Esta vida Yo la amo Porque la estoy viviendo En Dios Pero si yo El año que viene Lo voy a deshonrar Que me lleve Este año Porque yo quiero vivir Para ese propósito Para santificar Su nombre Delante Del pueblo Para que la gente Glorifique a Dios En mi Yo no digo esto Con alegría Lo digo con mucha tristeza Porque yo amo A Dios Y yo cuando veo Y veo el ministerio Cristiano Como esta Me da pena Y lástima Falta de integridad Rejuego Diplomacia Da náuseas Toma los recursos Para hacerse rico En el nombre Del Señor Hacen y deshacen Y todo lo hacen En el nombre Del Señor Y los impíos Miran Y dice Estos sinvergüenzas Charlatanes Y lo grande Que hasta van A la Biblia Para justificar Lo que están haciendo Jesús dijo Ya tienen Su recompensa Pero Dios Te dice así Iglesia Hombre de Dios Huye de estas cosas Dios te habla A ti A ti Y a ti Apártate De los tales Ustedes saben Que Moisés Fue un hombre Casi invicto Hombre lindo Manso Jehová hablaba Con él cara a cara Fue consecuente Con Dios En todas las cosas Pero un día Un día Le falló a Dios Y Dios Le dijo a Moisés Eso No voy a buscar El texto Por cuanto No santificaste Mi nombre Delante del pueblo Tú no vas a entrar A la tierra Que yo prometí Decimos que El pecado de Moisés Fue el que le dio A la roca dos veces Le decimos Eso fue Eso fue El efecto Eso fue La forma Lo que se vio Pero no Dios dijo Cual es el pecado No me santificaste Delante del pueblo Y tu trabajo Y tu trabajo Como ministro Ahí dice A través De los que están En mi presencia Administrándome Me santificaré Y me glorificaré Delante de todos Porque para gloria mía He creado a mis ministros Para que sean mis testigos De que me conocen De que me creen Y de que me entienden Por eso es que yo te amonesto A ti que eres llamado Al ministerio A ti mujer A ti hombre de Dios Que no importa Los años que tú dures Sentado esperando El tiempo de Dios Vale la pena Si Dios te está preparando Los ministros Somos maestros Del fruto del Espíritu Somos maestros Del carácter de Dios Somos maestros De virtud Y el que no ha madurado En el fruto del Espíritu En el carácter de Dios En el corazón de Dios En el propósito de Dios En la intención de Dios No está listo Para ser un ministro de Dios Hasta que tú no estés listo Para honrar a Dios Aun siendo tentado Honrarle en el ministerio Siéntate Es mejor Porque Pablo dice Que el que anhela Obispado Buena obra desea Pero es necesario Que el ministro gobierne Bien su casa Mantenga a los hijos En su gestión Con toda honestidad Tenga un testimonio De los días afuera Sea decoroso Decente Quiere decir Hay alcanzado madurez Para enseñar madurez Porque yo no Nosotros no enseñamos Palabras Ni información Eso es lo que la iglesia Ha inventado En los seminarios Le llena la cabeza A la gente De conocimiento bíblico Y esa gente No tiene ni la F de fe Ni la H de humildad Ni conocen a Dios Son profesionales Del púlpito Y administradores Eclesiáticos Pero no son ministro De Dios Pero Dios No ha tratado Así iglesia Contigo Estas cosas Dios te las dice No para que tú Estés criticando A los hermanos Sino para que tú Aprendas Y tú digas Eso yo no lo voy a hacer Yo voy a vivir Para la alabanza De la gloria De su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No tengas prisa Por apresurarte Al ministerio Que sea Dile a Dios No me envíe No me aparte Hasta que yo no sea apto Apto para honrar Su nombre Ahora miren Que le pasó a David Yo puse el caso De Moisés Venga conmigo Para que usted vea El caso de David Segunda de Samuel Capítulo 12 Jehová envió a Natán A David Y viniendo a él Le dijo Había dos hombres En una ciudad El uno era rico Y el otro era pobre Ustedes saben la historia De aquellos dos hombres Él puso la parábola Del hombre que tenía Muchas ovejas Y uno que tenía Una sola Y como cuando le vino Visita que tenía Muchas Le robó La única oveja Aquel Que tenía una sola Que era como su amiguita Su mascota Y David Se enfureció Y dijo Ese hombre Tiene que pagar Cuatro veces tanto Y el profeta Le dijo Tú eres ese hombre Y miren lo que dice Miren lo que Dios Le dijo Miren lo como reaccionó David en el versículo 5 Entonces se encendió El furor de David En gran manera Contra aquel hombre Y dijo a Natán Vive Jehová Que el que tal hizo Es digno de muerte Él mismo se sentenció Y debe pagar La cordera Con cuatro tantos Porque hizo tal cosa No tuvo misericordia La ley decía Que si usted le robaba Una oveja A una persona Tú tenías que pagar Cuatro veces tanto Por eso Saqueo dijo Señor Si yo le he robado algo Le pagaré cuatro veces tanto Porque la ley dice En Levítico Que si alguien robaba Una oveja Tenía que pagar Cuatro veces tanto David pagó Cuatro veces tanto Uno Le violaron a Tamar Su hija Dos Amón El que le había robado El que le había robado El que le había violado Que era hermano Absalón lo mató Tres Absalón se rebeló Contra él Cuatro Le violó Todas las mujeres En el techo del palacio Cuatro veces Tal como él dijo Tiene que pagar Cuatro tanto Él pagó Cuatro veces Por eso Cuando mataron Absalón La gente pensaba Que David Estaba llorando Absalón Cuando decía Absalón Hijo mío Hijo mío Absalón Que me diera Que me diera Que muriese yo En lugar de ti Absalón Hijo mío Hijo mío No era tanto La muerte de su hijo Es que Dios le dijo Por cuanto tú No has honrado Mi nombre Y la espada No se apartará De tu casa Para siempre Y David se acordó Que este muchacho Estaba así Por mi pecado Mire lo que sigue diciendo Versículo 7 Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te uní por rey Sobre Israel Escuchen ahora Y te libré De mano de Saúl En otras palabras Yo te honré Dice el 8 Y te di la casa De tu señor Y las mujeres De tu señor En tu seno Además te di La casa de Israel Y de Judá Quiere decir Te enriquecí Te he dado gracia Te he dado todo Y si esto fuera poco Me habría Dice Te habría añadido Mucho más En otras palabras Si estaba descontento Con lo que te he dado Me lo hubiera pedido Y te doy más Te he honrado Ahora mira lo que dice ¿Por qué pues Tuviste en poco La palabra de Jehová La palabra de Jehová Es la honra Que Dios nos ha dado Que Dios nos ha dado Y lo que ha dicho Acerca de nosotros Y lo que ha hecho Por nosotros Habiendo Dice Haciendo lo malo Delante de sus ojos Aurías 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 Eteo Estoy leyendo En el 9 Haciendo lo malo Delante De sus ojos Aurías Eteo Y heriste A espada Y tomaste por mujer A su mujer Y a él lo mataste Con la espada De los hijos De Amón Porque lo mandó Al frente Para que muriera Por lo cual Ahora No se apartará Jamás De tu casa A la espada Por cuanto Me menopreciaste ¿Qué hizo David? Me menopreciaste En otra palabra Yo te honré Me tuviste en poco Mi palabra Me menospreciaste Tomaste la mujer De Uriah A Eteo Para que fue A su mujer Y dice Así ha dicho Jehová He aquí Yo haré levantar El mal Sobre Sobre ti De tu misma Casa Y tomaré Tus mujeres Delante De tus ojos Y las daré A un prójimo El cual ya Dice Ya será Con tus mujeres A la vista Del sol Tú le hiciste En oculto El pecado Y trataste De esconderlo Yo te lo voy a mostrar En las azoteas Así hizo Absalón Su propio hijo Fue aconsejado De que hiciese eso Y tomar las concubinas Hizo una tienda En el techo Y ahí Las tomó Como mujeres A todas Y aquello Era bien Deshonroso En aquellos días Versículo 12 Porque tú Lo hiciste En secreto Mas yo haré Esto delante De todo Israel Y a pleno sol Entonces Dijo David A Natán Pequé Contra Jehová Y Natán Dijo a David También Jehová Te ha remitido Tu pecado No morirás Misericordioso Dios Y dice el 14 Escuchen ahora El 14 Que es el que quiero leer Mas por cuanto Con este asunto Hiciste Blasfemar A los enemigos De Jehová El hijo Que te ha nacido Ciertamente Morirá Dame tu atención Aquí Menospreciaste La palabra De Jehová Me menospreciaste A mí Me tuviste En poco Por qué ¿Por qué Dios Le estaba Haciendo Dice? Dice Contra ti Y contra ti Solo Es pecado Y echo lo malo Delante de tus ojos Porque el pecado Aunque sea En contra del hermano Al que Al que Al que Al que Hiere Es alunio Que le afecta El pecado Al santo De los santos Pero ahí dice Por cuanto Tú hiciste Que los enemigos De Jehová Blasfemaran Su nombre Dame tu atención Porque esto es muy importante Allá leímos Me santificaré A través De los que ministran Y a través de ellos Santificaré mi nombre Y lo glorificaré Delante de todo el pueblo Cuando un ministro de Dios Vive en forma contraria En vez de honrar a Dios Y santificar su nombre Hace que los demás Blasfemen Su nombre Ustedes saben Que la gente Inmediatamente Nosotros hacemos algo Dice Y eso Que es evangélico Y eso Que es cristiano Y eso Que se pasa Con la vida Debajo del brazo Por eso Que yo no creo En nada Y porque tú No le dices Un momentito Déjame A mi Dios tranquilo Y que pequé Fui yo No, no, no Es que tú Llevas su nombre Es interesante Que la gente Entiende Y por eso Reacciona así De que tú y yo Llevamos el nombre De Dios Ahí habla Los llamados De mi nombre Que han tomado Nombre mío Y mi nombre Que llevan mi nombre Porque se lo he dado Y me representan Están supuestos A honrarme Entonces la gente Cuando te ve Viviendo mal Le echa la culpa A Dios Y eso es inevitable Porque ellos Entienden Que tú Invocas su nombre Que tú Andas en su nombre Que tú Te convertiste A su nombre Y la gente Impilla Saben Entiende Parece mejor Que tú y yo Que tú Vives En representación De Dios Y cuando tú No vives De acuerdo A Dios Ellos Blasfeman A Dios No a ti A Dios Entonces Los que aman El nombre De Dios Dicen Un momentito Un momentito Que yo sea Deshonrado Eso no es nada Porque total Quien soy yo Pero que el nombre De mi Dios Sea deshonrado Eso si es importante Por eso No le ponga Un letrero A tu carro Jehová Mi pastor Yo le sirvo a Dios Para luego Estar maldiciendo En todas las luces Y comiéndote las luces Porque la gente Te mira Es hipócrita Hablando de Dios Y mira como vive Mejor mire No le ponga letrero No ponga Enfrente de tu casa Esta casa Es una embajada Del reino de Dios A ver que oyen Los vecinos En la embajada Estate seguro Que vas a vivir bien Y que vas a representar Bien el nombre Que llevas Que es el nombre De Dios Pero aquí hay Unas consecuencias Si ustedes Leen la Biblia En ese capítulo En adelante La vida de David Fue triste Eso era escándalo Pecado Tristeza Problema Y termina En misericordia Porque Dios Es misericordioso Saben que En la sentencia Es por cuanto Los enemigos Míos Por causa Tuya Blasfema En mi nombre El hijo Que nació Del pecado Morirá O sea Resultado De tu pecado Morirá Cuando tú Engañas En el nombre De Dios Dios te va a perdonar Como a David Pero tu pecado Trajo blasfema En el nombre De Dios Y el hijo Que nació De esa Se va a morir En otras palabras Si ganaste intereses Engañando El dinero Se te va a volver Nada Porque es dinero De pecado Y de usura ¿Entendiste Lo que dice ahí? Cuando la Biblia Dice que Dios No hace excepción De personas Si ustedes bien Siempre Está hablando Del contexto Está hablando Del juicio En otras palabras Usted puede ser El hombre Más lleno De gracia Como fue Moisés Como lo fue David Delante de Dios Moisés tenía Tanta gracia Delante de Dios Que cada vez Que iba Quería conseguir Grabo Decía Si he encontrado Gracia Delante de tus ojos Por favor Dame tal cosa Ese sabía Usar bien La gracia Aprenda De esos hombres Ahora usted tiene A Jesucristo Que tenía Siete mil veces O millones de veces Más gracia Que Moisés Dígale a Dios Por tu gracia En el nombre de Jesús Dile un aplauso Al Señor Amén Un hombre Puede ser El hombre Más agraciado Y favorecido Delante de Dios Pero cuando Hace blasfemar Su nombre Cuando no vive Para santificar El nombre de Dios Dios le hace Lo mismo Que le hizo a David No le oculta El pecado David era muy amado Demasiado amado De hecho Su nombre Significa amado Pero El que blasfeme El nombre de Dios Se le muere El hijo A veces hablamos De Elías Que era cobarde Que era esto Que era aquello Y es verdad Todo eso Pero todavía No hemos entendido A Elías Cuando Elías Estaba deprimido Que se deseaba La muerte Y Dios Se le apareció Que es lo que Te pasa Elías Elías No dijo Que yo le temo A Jezabel Que me va a matar No Yo no sé De donde sacaron Eso Pero Elías No dice Que le estaba Temiendo a Jezabel David Es lo que Tiene una tremenda Frustración Y dijo Que te pasa He sentido Un vivo celo Por Jehová Dios De los ejércitos Porque los hijos De Israel Te han dejado A ti Y ahora Siguen a Baal Y el pueblo Todas las ciudades Están llenas De estatuas Y de templos A Baal De altares Y tu que eres El Dios Que salvaste A este pueblo Y lo sacaste De Egipto A ti no te honran Y a todos los profetas Lo han matado Y solamente quedo yo Él se equivocó Cuando dijo Que doy yo Porque había siete mil Que no habían doblado Rodillas Pero sabe una cosa A veces aplaudimos A los siete mil Pero los siete mil No estaban con Elías Estaban ocultos Por ahí guardaditos Pero hubo un hombre Que aunque en ese momento Jehová le dijo Tu actitud me correcta Porque aunque mi nombre Está siendo rechazado Mi trono es eterno Y yo voy a seguir reinando Y por más lodo Que el diablo Tire para arriba Nunca alcanzará Mi trono Porque mi trono Está muy elevado Y un día Yo traeré Toda obra Juicio Sea buena Y mala Y el pecado Volverá A los pecadores Y el lodo Que viene Como consecuencia Del pecado Volverá A los pecadores Y se arrastrarán En su propio vomito Pero mi nombre Será glorificado En las naciones Yo Jehová Ezequiel Le dijo a Israel Lo mismo Por causa tuya En nombre de Dios Se blasfemaba Entre los gentiles Ezequiel se lo dijo En el capítulo 36 A Israel También Esaía Se lo dijo Se lo dijo En Esaía 52 Le dijo Por causa tuya Mi nombre Está siendo blasfemado Entre los gentiles El apóstol Pablo En Romanos Capítulo 2 Versículo 24 Leamos ese versículo Lean conmigo El versículo El versículo 24 Romanos 2 24 Ya lo tienen Miren ustedes Comienza el 17 Para que entendamos Es aquí Tú tienes El sobrenombre De judío Y te apoyas En la ley Y te glorías En Dios Miren Miren hermanos Tú tienes El sobrenombre De judío Porque el judío Se cree superior Por eso Pablo Decía Yo soy Yo tengo De que gloriarme En la carne Circuncidado Al octavo día De la tribu De Benjamín Hebreo De Hebreos Y en cuanto A la ley Fariseo El judío Tiene un sobrenombre Judío De la descendencia De Abraham Y tú te jactas En la ley Y te glorías En Dios Mira lo que Dios Ha hecho por nosotros Como nación Sigan conmigo Y confías En que eres Guía de ciegos Y luz De los que están En tinieblas Los mentires Son ciegos Y nosotros Nosotros lo guiamos Instructor De los inductos Maestro De niños Que tienes En la ley La forma De la ciencia De la verdad Tú pues Que enseñas A otro No te enseñas A ti mismo Tú que predicas Que no sea De hurtar Hurtas Tú que dices Que no sea De adulterar Adulteras Tú que Dice Tú que Predicas Que abominas A los ídolos Y comes Dice Y cometes Sacrilegio Tú que te jactas De la ley Y con infracción De la ley Deshonras a Dios Y miren Como cita el texto De Isaías Porque como está escrito El nombre de Dios Es blasfemado Entre los gentiles Por causa De vosotros La misma verdad Aquí El judío Con el sobrenombre Yo soy maestro De los ciegos Yo guío A los ignorantes Gentiles Saben ustedes Que hoy Hay ese espíritu Entre muchos Mesiánicos Que quieren venir A la iglesia A tratarnos Como ciudadanos De segunda clase Somos judíos Así que si hay un desfile Los judíos primero Con el sofá En Cristo Jesús no Ni judío Ni griego Ni mujer Ni hombre Ni niño Ni adulto Ni bárbaro Ni cita Mira lo que dice Pablo ahí Ahí dice Mira lo que sigue Diciendo Pablo En la enseñanza Dice Versículo 25 Pues en verdad La circuncisión Aprovecha Si guardas la ley Si eres sincero Pues si eres Transgresor de la ley Tu circuncisión Viene a ser Incircuncisión Si pues Es el incircunciso Guardar las ordenanzas De la ley No será tenido Su incircuncisión Como circuncisión Y el que físicamente Es circunciso Incircunciso Pero guarda perfectamente La ley Te condenará a ti Que con la letra De la ley Con la letra De la ley Y con la circuncisión Eres transgresor De la ley Pues no es judío El que lo es Exteriormente Que tiene Kipá Que tiene esto Que tiene Dios Ni es Ni es la circuncisión La que dice La que se hace Exteriormente En la carne Sino que es judío El que lo es En lo interior Y la circuncisión Es la del corazón En espíritu No en letra La alabanza De la cual No viene De los hombres Sino de Dios Dale un aplauso Al Señor Así que No me vengas tú A mí Con los sobrenombres Yo soy Apóstol No, no Vive como un apóstol Y muéstrame Las señales De apóstol Y muéstrame Cuánta gloria Tu ministerio apostólico Ha añadido Al nombre de Dios No me vengas Con sobrenombres Soy profeta Muéstrame Cuánta honra Tu ministerio Ha traído Al nombre de Dios Muéstrame Cuánto tú vives Ahí habla Porque no es Tener un sobrenombre No es decir Tengo esto Tengo aquello Tengo unción Tengo, tengo Tengo enseñanza Tengo esto No, no Muéstrame con tu vida Si es verdad Que eso está en ti Y que con tu vida Tú estás glorificando A Dios Esto no es Forma Ni letras Esto es en el espíritu Y en verdad La alabanza Viene de Dios Dice ahí Tu vida Tiene un propósito Los llamados de mi nombre Para gloria mía Los Lo crié Los formé Los hice Ponte en pie Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza